Alemania informó que podría enviar cerca de 102.200 soldados a Oriente Medio para finales del año con el objetivo de proveer apoyo a aviones e embarcaciones de la coalición que actualmente se encuentra combatiendo al Grupo Estado Islámico. El plan fue presentado por el jefe del personal de las Fuerzas Armadas de Alemania, Wonker Winker, el cual aún requiere de la aprobación del Parlamento y no incluye la participación directa de Alemania en la ofensiva aérea de la coalición. Wonker dijo que una flacada a Alemania acompañará al portaaviones franceses Charles de Gaulle, cuyos aviones reapastecerán de combustible a los aviones de la coalición. Asimismo, añadió que espera obtener el mandato necesario para el final del año. Wonker también dijo que Alemania estaba en conversaciones con Jortania y Turquía sobre el despliegue de aviones tornado al reconocimiento en la región.